Yo me lo lleve a PS2 porque es un ultrata Le iba a tirar a Terry pero yo no No, el ritmo va a correr ¿Rickster? ¿Rickster? ¿Qué? ¿Un truco para Ferly? ¿Luca? ¿Aquí? 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 ¿No estamos jugando? ¿O lo ponemos jugando? No, ahí para Ferly, no más ¿Ajá, ajá? ¿Cómo está la cosa? Bueno, estamos en el weekly No, ahí lo usan de Ferly, no más Estamos acá, regresamos Estamos en este game Que bueno, la realidad es que el factor comeback de ambos personajes es buenísimo, ¿verdad? Miren ahí, por ejemplo, casi 50% solo con un side-by O sea que aquí, así como Wario tiene su pedo El incine tiene un buen revenge Se lleva la primera stock Ed Combo de Nair No quiso anticipar ese revenge Vamos a ver, se está confiando mucho en ese revenge fall Se trae 78 de daño Tiene que comenzar Buena, buena decisión, buena decisión Pero tiene que cerrar ya ese stock Si no quiere que le complique el asunto, ¿verdad? Uy, uno solo en el hígado Y le quita la stock Uso B en el pedo No logró matarlo Pero estuvo buena la idea, la respeto Quiso caer con Un buen side-by Como les digo Realmente que No le cuesta en cine No le cuesta Quiso usar un buen backer Recordemos de que La cosita no va a estar Ese pedo Va a tardarse, ¿verdad? Encargarlo Acaba de utilizar Pero ya para terminar Ya para terminar el game Siempre lo va a tener, ¿verdad? Logra llevarse la stock Están pidiéndome a poner gente Así que Me dan chance Estamos aquí en la pool 2 Vamos a ver la pool 1 Que hay que poner Uy Bueno Te voy a regalar ese game Ya vas a ver Dice Ford Te voy a regalar este game No necesito yo Probar nada Doble D Dante N-0 N-1 Doble Cookie Dante N-0 1 Ok Vamos a este segundo game No cambia nada No cambian jugadores No cambia stage Tal vez lo único que va a cambiar ahorita Un poco es la mentalidad, ¿verdad? Uy, será Logro llegar Ese hobby Pareciera que no llega, ¿verdad? Bien que Tiene alcance Se mira falso Sí Se mira fall Falso Se despide el turco Dueño y señor Dueño y señor Junto con Sainde Animal World Convention Tuvieron un excelente evento Hoy ahí en Agora En el Hyatt La gente que Está aquí en las matchas Pues se fue a dar su vueltón A ver la El rebanio Takua Y al parecer estuvo bueno, ¿verdad? Felicidades a los muchachos Por ese gran evento Regresamos a la match Nadie se quiere quitar la vida acá Es difícil Esta situación contra Wario Porque Entre más te tratás En quitarle esas vidas Más cargas Ese pedo Este brother Y ese F-Til Fue suficiente, ¿verdad? A pura mordida Buen fear Será Vamos a ver Quiso caer con nerd Ya había Ya había el que venía a gener Buen dash attack Tenía que ser raco Es dash attack La verdad Es de que Le metió la rodilla No le toco Sí, no Ahí me disculpan Ahí la tosecita Que ando Un fair Le leyó ese rol Sí, ahorita está complicado Hay pedo en camino Hay una grande ventaja De una stock La estaba viendo Un poco difícil ya Nuestro amigo Faruk Quiere comenzar a No, desde antes estaba eso Quiere comenzar a hacer el comeback Pero ya un poco difícil Con ese pedo bien cargado Ahí viene Será que se lo va a tirar en la cara Ahorita Anda buscando tirárselo Está esperando el momento Ford buscando como quitar ese stock Ahorita Uy, será Buen fair La moto Uy, falla ese obvi Pareciera que ahí va a ser No lo logra pegar Y podría ser El regreso de Ford Tiene que jugar bien Tiene que jugar bien sus cartas Ya de ahí está difícil Muchachos Está difícil Estaba difícil Buena 2-0 A favor de Ed El rey La king El rey El rey El rey